El pasado fin de semana recibí la llamada de uno de mis mejores amigos, José, para invitarme cordialmente a la fiesta por los 15 años de su prima Rosita, que vivía en una comunidad del municipio de Tepetongo. El asunto es que aunque no soy tan fanático de ese tipo de fiestas, y la verdad, nunca había asistido a una, también ese tipo de invitaciones no las puedo rechazar cuando vienen de un tipo como José. Ya saben, de esos amigos a los que no les puedes negar nada porque ellos tampoco lo hacen. Fue así que el sábado muy temprano por la mañana, me levanté dispuesto a emprender la aventura y aprender más sobre las fiestas populares de nuestro país. José llegó por mí muy temprano diciendo que serían una hora de viaje en carretera y dos en terracería. Yo creía que exageraba, pero fueron tres horas y media de terracería. Cuando llegamos a la dichosa comunidad, lo primero que me impactó fue que le llamaran comunidad. Eran como 20 casitas regadas entre dos cerros y me recordaba bastante a esos lugares raros que solo había visto en el Discovery Channel, pues cuando conocí a la familia de José, no creí ver el Discovery Channel. Estaba seguro que ya estaba en él. Las fiestas de 15 años en este tipo de lugares son muy peculiares. Resulta que así no tengan un baño decente, no sé de dónde carajos sacan dinero para pagar todo lo que gastan en música, comida y cuanta cosa pide la quinceañera. Resulta que fui a investigar por toda la casa de la festejada y no pude dejar de notar cosas como que no contratan banquetes, tienen a las seis o siete tías haciendo el asado y el arroz metidas en una cocina, yo no sé cómo logran estar ahí con 30 grados de temperatura, y todas comandadas por la madre de la quinceañera que ya a esa hora tenía las manos rojas por andar pelando chile. Bueno, pues que se llega la hora. No quisiera contar el oso que hice cuando llegué a la parroquia donde se irá a la ceremonia, vestido con mi traje más caro y todos los demás iban de botas, tenis, pants, playeras del Chivas, del América y el Cruz Azul. Cuando llegamos a la fiesta continuaron las sorpresas. Para empezar, la fiesta era una especie de corral enorme que en los ranchitos se utilizan para todo, fiestas, bailes, carreras de caballos. Mi error más grande creo que fue llevarme los zapatos boleados a ese chiquero. Por fin, llegó la festejada, arriba de una carreta jalada por dos caballos mal comidos que usaba para el trabajo de campo. Bueno, eso era una cosa que no se veía todos los días. La quinceañera se cargaba un vestido color melón que ni debería ser color, eso debería ser un crimen. Y para rematar, traía moños o rosas, la neta no sé qué eran, de color blanco sobre el pecho. Si eso no les parece antiestético, sumen en los 18 kilos que Rosita se cargaba de más. Atrás de ella venía una comitiva, todo el jodido rancho iba detrás de ella y el grupo musical dándole al género inespecífico cantando polcas y los mismos bueyes que vi en la parroquia vestidos del Cruz Azul. La fiesta comenzó. El grupo también comenzó con las mañanitas y luego un montón de canciones que seguramente sólo conocían ahí y el rancho más cercano. Cuando servían la comida noté que tampoco contratan meseros. Las mismas señoras que hicieron la comida ahora estaban sirviendo en esos malditos platos de tres divisiones que no dividen nada. Lo que siguió fue una fiesta de locos. Todos los tíos de mi amigo José y Rosita se pusieron hasta atrás con mezcal puro cuando se acabó el refresco. El papá de Rosita, que al principio traía un traje que le quedaba grande, mandó la frega de la corbata y el saco. Se abrió la camisa hasta el ombligo y traía a la mamá de Rosita como colgando y dando vueltas por todos lados. Luego unos primos de José se me quedaban viendo feo y eso no hubiera sido problema de no ser que parecían sacados del reclusorio. A José se le ocurrió presentarme una de sus primas, pero el cabrón como que traía algo contra mí porque me presentó a una de las más feas. Parecía extra de thriller de Michael Jackson. No, pues que los primos modelos sicarios se me acercan y me dicen. Al tiro con mi prima, cabrón, te estoy guachando. Sentí que me cargaba la chingada, pero luego la prima me dice. Tú tranquilo, así son ellos. Pero la neta yo parecía gelatina, verde y temblando como a medio cuajar. Quise irme a sentar y le dije a la prima que la buscaba luego, porque me sentía mal. Pero camino a la mesa que me encuentro el padrino de Rosita. El güey andaba hasta la madre, sudaba como cerdo y gemía igual. ¿Y qué me dice? ¿Cómo anda mijo? ¡Mijo! Ese güey me dijo mijo y aparte me escupe mientras habla. No, yo me dije. Oh, my God, ¿qué hago aquí? Fue entonces cuando recordé las palabras de José cuando llegamos. Me dijo. Mira carnal, si no quieres aburrirte tienes que acoplarte. Y bueno, pues dije. Está bien, me voy a acoplar. 15 minutos después ya andaba por ahí con la quinta cuba de Rivas con Big Cola y con la prima de José, que ya después noté que no estaba tan fea. Terminé brindando con los primos sicarios de Rosita y a José le dije la neta. Le dije que siempre me había caído gordo, que si le hablaba era porque siempre me llevaba a la escuela en su coche y siempre me pasaba las respuestas en los exámenes. Bueno, ya se imaginarán la escena. Yo metiéndole mano a la prima y en la primera oportunidad a la Rosita. Sus papás me cacharon y me dijeron que no volviera por ahí y les contesté que yo no volvía a ese pinche rancho aunque me pagaran. Bueno, dos días después recibí la llamada de José invitándome a la fiesta por los 15 años de su prima Sandra. No solía rechazar ese tipo de invitaciones, pero ese día mandé a la chingrada a José. Gracias. 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 Gracias.